muy buenas pues si con este resfriado nos vamos a donde a su haga carrera de dos días a la que vamos a ir solamente el domingo 70 kilómetros unos 1200 700 del nivel pensábamos que iba a ser más frío pero hace una rata de calor y nada aquí vengo a recoger a muchacho javi que ya por lo pronto la rueda delantera ha pasado de rosca el eje no sale nos vamos para extremadura a ver cómo se nos da la carrera y a ver cómo viene frank porque frank si no nos equivocamos hoy sábado está en el interestelar ya lo veremos esta noche bueno vamos bueno pues son las seis y media de la tarde del sábado 18 y estamos aquí en la casa donde nos quedamos preparando las cosas de la misma mañana han pasado cosas han pasado cosas muchas cosas pero estamos aquí en la casa de la guarida en la casa de hunting para hacer una película de miedo atalantino esto es de lujo ojo hay que el jiménez que aquí puede ser un buen programa bueno ahí seguimos viendo la bicicleta de javi su sufrida y puesta con el trapo de cocina de mañana poco eso es verdad no es nada mi bicicleta preciosa con y tal he echado hasta un producto para que brille más y nada que hemos llegado al pueblo aquí a campillo de llena que está a 30 kilómetros de azuaga donde damos donde es la carrera mañana y están de verbena entonces que hemos hecho pues y a la verbena y a la verbena bueno pues la idea era ir a comer algo y aquí nos queda la verbena y bueno ya volveremos para la casa descansar y eso lo mejor no bueno javier explica la película de la hora que son a la 11-5 estamos esperando a frank hemos comprado su cena y el desayuno de mañana porque porque siguen en fiesta siguen en fiesta siguen en fiesta todo está cerrado entonces la verbena que tenemos aquí al lado del pueblo hemos ido y la mujer nos ha preparado los montaditos para esta noche para frank y para nosotros para mañana y café agua y nos ha dicho mira el tomate vamos a un tomate y los repartir usted mañana como queráis por si se pone mal lo que llevamos aquí ahí está nos ha dado agua su batidito su historia y bueno a ver si el chico frank no tarda mucho en venir venga que dice qué espectáculo que te acabo yo de decir todo el mundo no coge después de un festivado hora al coche a un pueblo perdido de noche pero si me reciben así es que esto es lo que no sabe la gente por eso vengo yo no voy a venir por qué y el señor ha levantado 6 21 de la mañana vamos a desayunar y yo estoy tomando el café ese café bien preparado de esa muchacha de la verbena de arriba y actualmente terraza ojalá se llevaba a esta debajo total de intercambio con nosotros pastelitos su botella de agua y el batido que no puede faltar no había de presa pero bueno había acá el caolato maravilla hola buenos días a luke tano mira pues son las 7 y 35 de mañana vamos camino de asuaga que tenemos que ponerle los dorsales a la bici y recoge todas las cosas y bueno a ver cómo se nos da esta mañanita fresca porque hace poquillo fresquillo javi sí sí que hace fresquillo llevamos a la cartera aquel coche delante es mi compañero de equipo frank exiliado rodillas eso es un ejemplo de la carrera y ahí mira cómo está el tiempo hay nuevecita espero que nos llevas bueno vale porque tenemos fresquillo yo no he tenido ropa de invierno nada nada de corto venimos totalmente con hemos sacado del armario la misma ropa de siempre la de sevilla y para allá vamos pero eso es por aquel lado y a mí moquillo que frío yo estoy tiritando tío y y y y y y y y y Salida súper rápida, nuevamente pisteo. Tiene pinta de que va a ser muy así. ¡No! Y parte técnica y kilómetros 10, kilómetros 2. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a casi 18 km! ¡Y nada! ¡Aquí vamos con estos paisanos! ¡Vamos a ver el club de aquí! ¡Que va a hacer al Gachol! ¡Suscríbete! 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 Tenemos al vecino del coche que no lo hemos dejado a calentar. Oye, oye 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 Oye, oye 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 Oye, oye 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 Oye, oye oye Oye, oye oye Creo que quedan menos de 10 km para llegar a la meta Esta es la ruta corta que ya estoy metido y menos más, la verdad, menos más El objetivo ahora mismo es que nos manden ante el Frank y Javi Así que nada Seguimos con el Power Wolf No, 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 no I'm a base y yo, like that Me ha cogido la tienda, un calambre Me he parado Ha venido uno con la visita de la organización Le he preguntado cuánto queda para el pueblo Y me dice 7 km He seguido Un par de kilómetros más Curvita a la derecha Otro de la organización Cuánto queda para el pueblo Uy, uuuh Uuuh, que da mal Ahora Se ha copiado Bueno No sé cuánto quedará Bueno, aquí seguimos Vamos a ver Kilómetro 51.37 km por mi reloj Yo ya no sé cuánto queda A mí que la vez que le pregunto a alguien de 17 km Haya pasado lo que haya pasado Sin nada O sea, no sé ¿Cuándo llegué? Amagos de calambre Amagos de todo Amagos de todo, ya Hay que reconocer Que estos paisajes Son espectaculares Amagos de todo Ojo 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 Me han enganchado Me han cogido Pasa ahí ¡Depaicha! ¿Me hecha la corta? Sí, vamos Me han obligado ¿Ah, sí? Bueno, pues llegué a las 10 y media Me hice yo Todo el mundo ya para la corta Los padres se han muerto Y se me ha subido un hiji otra vez Ahí está aquí Claro No hay que hacer 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 Ahora Hace menos de 24 horas, ya te digo yo. Por culpa de las piedras, porque yo iba, ya le dije, en el kilómetro 60, digo, Javi, llevo, elige regular, tío, igual que el darte eso. ¿Algo llevo mal? Yo llevo elige regular, y al llegar los tramos de piedra, digo, aquí me voy a dar un calentón, pero debería darme. ¿Y te ha puesto disfrutón? Pero es que era mi terreno. Claro. Este se lo ha hecho andar, pero iba yo coné detrás subiendo. Y después de eso, ha venido un repechón, un sendero, y ahí me ha empezado raca. Bocaíto, bocaíto. Y cuando íbamos al senderito, ¿cuál es la parte del senderito? Porque la primera, un sendero me parece. Dice, ¿se puede subir? Digo, claro. ¿A que sí? ¿Cómo ha ido, Té? Salud, por favor, habla. ¿Cómo ha ido las rutas cortas? Las rutas cortas, para que deciden peor cosas. Pensaba que iba a ser más corto todavía. Yo pensaba que me hubiera quitado 18 kilómetros más. Yo donde más he sufrido, así yo. ¿Qué es eso con la vera, tío? Tampoco va para la prueba, tío. Tiene de todo. Tiene subida, bajada, está encantada. No, bien, bien, ha pasado bien. Bueno, quitando las piedrecitas, yo lo bajo todo. La piedra esa, que era una piedra baja. Técnica puede ser para todo el mundo. Ahora, de repechón y eso, hay que estar preparado. Porque tengo la sierra, esa tío también va a subir. ¿Se lo ha hecho la corta o la corta? Yo he hecho la corta, yo he hecho la corta. Yo he llegado al cruce y me dice, me ha hecho un hombre. Y yo, todo el mundo ya para la corta. Yo, pa' mío. Yo hasta el kilo de 250 iba de puta madre. Este hombre, ¿qué le ha sido? Este hombre, ¿qué le ha sido? Este hombre, ¿qué le ha sido el que me ha dicho? Además, ¿cómo? Para decirle que no. Y nos vamos de vuelta. La carrera es muy guapa, muy divertida. Yo, ya como habéis visto, ruta corta. Al final he montado con ustedes a la B. Papísimo. Al principio he rayado, porque no sabía ni siquiera que había ruta corta. Y ha sido lo mejor, ha sido lo mejor, porque no me daba la vida para más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!